Acaba de culminar el partido en el Mario Alberto Kempes, Talleres empató 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional y dejó escapar una gran chance para ir en busca de la clasificación, ahora deberá dimitir justamente la clasificación el próximo fin de semana frente a Independiente y vamos a charlar con los hinchas a ver que le pareció este empate frente al equipo mendocino un segundito amigo, bueno, genial, puede ser un segundo maestro, sensaciones del empate no me gusta el equipo, está bien, alternativo como debe ser, creo que podríamos habernos jugado 15 minutos antes metiendo lo que teníamos que meter como para asegurarnos ahora la clasificación y no esperar el domingo un partido durísimo con Independiente porque ahí sí no te queda otra, nada más que eso ¿Cree que la rotación fue masiva, no le favoreció a Talleres? Por lo menos yo esperaba que el segundo tiempo, los últimos 25 minutos iba a jugar con todo y poner lo que tenía que poner, pero bueno, no fue así y puso a alguno que... no falta fútbol no falta fútbol, lamentablemente cuando no falta fútbol, ese jugador fundamental que tenemos se siente, como se siente ahora Muchas gracias, acá se puede suscribir si quiere, a mi no todo igual, gracias Bueno, muy bien, obviamente Amigo, ¿cómo lo viste? Un desastre la verdad, un desastre Al pedo ponemos los suplentes, era ganarlo este, sí o sí Y nada, difícil la verdad, pero por los suplentes nomás, era ganarlo ¿Y los cambios de Riboneto te gustaron? Y Benaví estuvo bien, lo vi, y Ortegosa también, muy bien Perfecto, sí, me gustan los cambios ¿Pensás que va a clasificar? Sí, vamos a clasificar, hay que tener fe Vamos a ganar y a darlo todo Muy bien amigo, gracias, acá te podés ver ¿Querés opinar? ¿No? Muy bien Bueno, Talleres que va a jugar entre semana frente a Barcelona de Ecuador el próximo miércoles a las 23 Y como decíamos, va a definir la clasificación en Avellaneda, frente a Independiente Para ver si puede meterse entre los cuatro primeros de esta Copa de la Liga Profesional Y jugar los cuartos de final nuevamente Vamos a ir parando a los siguientes hinchas que se van a sumar a la cámara del minuto de gol ¿Puede ser un segundito? ¿Cómo lo viste hoy? Hola, y la verdad es que el primer tiempo fue un desastre En el segundo mejoramos y tuvimos algunas opciones Pero creo que perdimos todo un tiempo ¿Perdió dos puntos Talleres hoy? Sí, por supuesto, eran dos puntos importantes porque con eso clasificábamos De la rotación masiva, de los cambios que hizo Riboneto, ¿qué opinás? Y yo creo que era necesario porque veníamos de hace 48 horas Que jugábamos menos de 48 horas y tenía que hacer este recambio Pero la verdad que nos perjudicaron, digamos, en lo institucional, digamos Si hubiéramos tenido 72 horas por lo menos Podríamos haber jugado con otro equipo a lo mejor Con una combinación entre titulares y suplentes ¿A vos qué te pareció? Horrible, horrible, la verdad que sí Esperaba realmente que hoy clasificáramos y ya está Terminar con este suplicio Ahora hay que jugar contra Independiente en Avellaneda Un partido duro Durísimo, un partido durísimo Y que no jugás contra Independiente Jugás contra Independiente y la AFA Porque esto no es que Talleres e Independiente No, hay otros factores ahí que son muy fuertes en este momento ¿Y esta semana contra Barcelona? ¿Cómo lo ven en Copa Libertadores? No, bien, creo que bien, eso estamos, bárbaro Ahí estamos, bárbaro Estamos muy bien Muchas gracias Acá se pueden ver Gracias, eh, hasta luego Amiga, ¿cómo la viste? Bien ¿Te gustó hoy? Sí, mucho ¿Quién es el que más te gusta de Talleres? Benavi de Juego, muy bien ¿Hoy entró al final? Sí Bueno, amiga, esto más, acá te podés ver Gracias, eh Gracias Muy bien ¿Vamos a continuar? Sí, decimos No entiendo Ribonetti No lo entiendo No lo entiendo No entiendo por qué esperas tanto para hacer los cambios ¿Por qué haces esos cambios que no los entiende nadie? Salud, vamos a empezar Igual vamos a clasificar Vamos a ganar en Avellaneda ¿Qué cambios no te gustaron? Y Navarro Ponelo Navarro Que Navarro no va para adelante Nunca va para adelante No sé No lo entiendo Muy bien, toma, amigo Creo que te podés ver acá Ya estuviste un par de veces Pero no importa Bueno, vamos a continuar aquí Desde el Mario Alberto Kempes Talleres que Empató frente a uno de los coalistas de esta zona Y obviamente que los hinchas se van Un poco disgustados por este empate Porque de ganar Prácticamente aseguraba la clasificación a la próxima ronda Como decíamos Ahora te voy a viajar a Avellaneda Como para definir la clasificación o no a la próxima instancia ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Bien? Sí, faltaron los goales nomás ¿Sí? ¿Quién fue el que más te gustó? Guido Bien Guido Y que no he jugado Pero Girotti también ¿Girotti te gustó? Sí Gracias, amigo Tomá Acá te podés ver ¿Qué tal? ¿Cómo te pare? ¿Cómo lo viste? No, la verdad que Para mí tienen que Empezar a transpirar más Sentir la camiseta de los jugadores Como si hay que ir Porque la verdad que No podemos empatar con un rival así Que bueno También Rivomento Tiene que hacer los cambios temprano No pueden esperar hasta el último Para ponerlo a Girotti Pero bueno Me voy conforme Porque no perdimos Pero bueno Soñamos un poquito más Para quedar un poquito más ataviores ¿Crees que hoy pierde dos puntos talleres? Sí Hoy pierden dos puntos muy fundamentales Que podríamos haber ganado Con un rival independiente Podríamos haber ganado Y bueno Ahí Pero bueno Estamos segundos Estamos contentos Pero podríamos llegar a dos puntos Antes van a jugar contra Barcelona en Ecuador ¿Cómo ve ese partido? No, la verdad que Por un lado la entiendo Porque guardo Jugadores fundamentales Como vota para Ecuador Así que bueno Ojalá que Allá sí Traigamos tres puntos de acá Para que No Para esta gente que se lo merece Muchas gracias amigo Tomás Acá te podés ver En Minuto de Gol Hola, ¿cómo es tu nombre? Cata Cata ¿Tenés un mensaje para quién? A ver Para Guido Ahí en la cámara ¿Qué le querés decir a Guido? Que si me puede dar su camiseta Y que la verdad que Sus 265 partidos Lo valen la pena totalmente Muy bien Muchas gracias ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Sí A mi A toda mi familia Aparte Sebas Sebas Que acaba de pasar A mi papá A mi hermano Y a mi abuelo Bueno, muchas gracias Tomás Acá te podés ver En la página de Minuto de Gol Hola, ¿cómo es tu nombre? Floyd ¿Sí? ¿Te gustan talleres? Sí ¿Sí? Bueno, muchas gracias Tomás ¡Talleres! ¿Cómo es tu nombre amigo? ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Álvaro ¿Te gustó hoy talleres? Sí ¿Sí? ¿Y el tuyo? Melanie Melanie ¿Cómo lo viste hoy al equipo? Bien Todo muy bien ¿Sí? Sí ¿Y con respecto a los Libertadores ¿Cómo lo ves? Bien Muy bien ¡Aguate la T, papá! Bueno, muchas gracias Tomás Acá te podés ver ¡El más grande! ¿Cómo lo viste? Pregúntale quién el tío lo ve Ven ¡Chloe! ¡Chloe! Bien Bueno Vamos a seguir acá Con los hinchas de la T A ver qué opinan De este partido En el cual Talleres Obviamente que Tuvo Un Tuvo un desempeño Un poco flojo A lo largo del partido Y obviamente que Dejó escapar Una gran chance Para clasificarse Rumbo a la próxima instancia Amigo Un segundito ¿Qué te pareció hoy? Y bueno Hay que sufrir Estos talleres Pero bueno Me parece que Habría que Haber puesto Un poquito más De titulares Mezclar más No tanto suplentes Y No quiso entrar La pelota Pero bueno Vamos a ir a Jugar independiente Y Estos talleres Hay que aguantarlo Y Vamos a ver que Y con un empate Creo que Clasificamos Pero bueno Faltó el gol Y Darle todo el apoyo Ahora el miércoles En En la Libertadores ¿Cómo viste este arranque En la Libertadores? No Es un arranque Prometedor Así que Es un arranque Muy prometedor Así que Y lo veo bien A la equipa Toda la fe Me parece que Vamos a clasificar Toda la fe Vamos a clasificar Si Dios quiere No, estamos Gracias Muy bien Hola ¿Cómo se llama el tío? ¿Cómo se llama el tío? Tío Lucho ¿Querés mandarle saludos al tío? Sí ¿Cómo se llama? Hola Hola Muy bien Gracias Nos vemos Bueno Nos vamos a ir despidiendo Seguramente Podemos Nachito Ir con el último testimonio Aquí En la noche del Mario Alberto Kempes ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ocho Leandro Leandro es tu nombre ¿No? Sí Ahí está ¿Cómo lo viste hoy? Bien Un aburrido El segundo tiempo Pero Si jugamos así Contra El miércoles No sé Pero El miércoles Vamos a mejorar Vamos a ganar el miércoles ¿Crees que guardó a los jugadores Que tenía que guardar O puso muchos suplentes Hoy Río Boneto Puso muchos suplentes Pero está bien Pues Tiene que guardar Para La Libertadores Como estamos con esto Pues ahora yo Pongo unos titulares Como Girotti Algo así Se te lesion En el primer tiempo Acabamos para La Libertadores Sí Y aparte es un viaje largo El que se viene A Guayaquil Muy largo ¿Quién fue el que más te gustó hoy? Casi nadie Pero Luzco Suárez Me gustó mucho Bien En cómo Defendía Defendía mucho Y Muy bueno Muy bueno ¿Crees que va a clasificar En la próxima ronda A talleres? Obvio Va a llegar a la final Y va a ganarla Muy bien Bueno Muchas gracias Una vez más No de nada Bueno Nos vamos a ir despidiendo Seguramente Con uno más ¿Tenemos? Tenemos tiempo Con uno más Perfecto Aguante Lucho Sequeira Ahí va El aguante para Sequeira Vamos a ir Vení ¿No? Bueno Nos anima Usted Vamos a cerrar con el maestro Que sabe mucho de fútbol Ya lo hemos tenido Un par de oportunidades Y Buenas noches ¿Cómo lo viste? Una amargura En el sentido de que Toda es riboneta Toda Absolutamente Toda Toda Yo no entiendo El cambio del arquero No entiendo 90 minutos Un número 3 Que Bueno Lo que decimos siempre Le hemos dado Un fórmula 1 A un inexperto Y lo vamos a pagar caro Lo vamos a pagar caro También veo La conversación De Fazi Con Tribboneto Porque No nos engañemos más Fazi es jugador Es dirigente Si pudiera jugar Estaría jugando Veo esa conversación No Poneme los muchachos Suplentes Que tienen que jugar Los 300 mil dólares Que gana por partido Le importa más Que todo esto Entonces Ya basta No hay banca La gente está ganando El otro día me decía Un amigo No sé cómo puedo entender Dice que No hay banca No hay banca Para hacer un lateral mal Porque la gente está cansada Estos son los partidos Que hay que ganar Donde hay que demostrar carácter Donde hay que demostrar Un montón de cosas La historia La gente Todo acá Con Independiente Lleva de Mendoza Empatar de local O sea En una jugada Perdemos el trabajo De todo O sea De todo El tiempo este De tener Dale este equipo A un técnico En serio A un técnico Esos técnicos Que te hacen Te sacan agua De las piedras Nosotros no lo tenemos ¿No te gustó La rotación masiva Digamos A 48 horas Desde el partido Con San Pablo? No importa Este partido es clave ¿Qué queremos ganar La Copa Libertadores? Es seguir No engañarla Con este equipo Este equipo Tenemos que haber jugado En Ecuador Y jugar con lo que tengas Acá Por más que me digas Los 10 minutos No importa No importa Lo cuidamos a Bota Bota no ha durado mucho Tiene 34 años ¿Qué te cree? Que no se te va a desgarra Y en algún momento Se te va a desgarra 34 años ¿Hasta dónde? Es el momento Es el bisagra Es decir Hago esto Hago lo otro Y bueno Están las consecuencias Nos vamos a quedar Por una bolude Poniendo la expresión Sin nada ¿Puedo decir que no va a clasificar? Contra Independiente Es durísimo No nos ganamos más tampoco Es durísimo Se nos hemos demostrado Está bien los números De 5 Ganó 3 Empató Pero ¿A quién le gana? A ver Le hicimos A los tucumanos Le hicimos 4 goles Sin técnico Es seguirse engañando No queremos ver Más allá de la realidad Y es así Y por otro lado No hay más banca de la gente No hay así Puta ¿Quiere que no te pute? No se puede salir así Bueno amigo Muchas gracias de vuelta Que anden muy bien Buen fin de semana Bueno Nos vamos despidiendo Desde el Mario Alberto Kempes Talleres Dejó capaz una gran chance Frente Independiente y Rivadavia Fue empate 1-1 Castro para los mendocinos Gustavo Bou Que marcó El primer gol Con la camiseta de Albiazul El empate para la T Muchas gracias como siempre Por suscribirse Por dejar su like Por comentar nuestros videos Y nos vemos seguramente En la próxima reacción Minuto del hincha Desde el Mario Alberto Kempes Chau